Vía telefónica, saludo con mucho gusto al Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Andrés Remis. Gracias por tomar la comunicación. Secretario, ¿cómo le va? Muy bien, Lili. ¿Qué tal? Al contrario, gracias a ti por la llamada. Secretario, se dio a conocer los detalles de este Festival de la Nochebuena que se estará realizando en Cuernavaca y nos encantaría que para la audiencia de Radio Fórmula, bueno, nos pormenorizara cómo y, desde luego, cuándo habrá de realizarse. Con mucho gusto, Lili. Fíjate que debido a la pandemia, pues los productores de nuestras flores ornamentales tradicionales, que es la Nochebuena, pues perdieron mucho mercado y les estamos generando ahorita una relación con las plazas comerciales para tener un espacio de venta donde puedan exponer. Son cinco plazas comerciales, las principales de la ciudad. Está Fórum, Aberanda, Galerías, Plaza Bugambillas y Plaza Cuernavaca. Desde luego que apoyar a los productores locales mueve mucho la economía local, secretario. Sí, por supuesto. Y sobre todo, digo, ahorita tenemos que ser reactivos a estos problemas que nos genera la pandemia cuando realmente no había parámetros para comparar este tipo de operaciones. Y la verdad, agradecer muchísimo a la iniciativa privada, a las plazas comerciales que nos hayan permitido poner esta expo al interior de las mismas y generando un espacio, sobre todo, pensando que son 350 productores los que tenemos de flor de Nochebuena. Es muy importante no abandonarlos y que se entienda que comprar estas Nochebuenas en las plazas comerciales va a apoyar a nuestros productores de ornamentales y es muy importante el consumo local. ¿Los 350 productores de flor de Nochebuena estarán participando? ¿Se va a encontrar su producto en estas cinco plazas, secretario? Sí, vamos a tener dos expositores por plaza, pero el producto sí se va a prorratear entre todos los productores. Es importante que apoyemos a todos los productores y ellos escogieron que una logística era tener a dos expositores por plaza comercial ya que las fechas, esta expo, Seria Nochebuena, va a empezar este viernes 4 y termina el domingo 13 enmarcando el día nacional e internacional de la Nochebuena, que son el 8 y el 9 de diciembre respectivamente. Y bueno, hay que recordar que Morelos tiene una vocación en esta producción de flor de Nochebuena. Somos ejemplo a nivel nacional de la producción en la calidad de la flor y hay que aprovechar. No tenemos que ir más lejos, basta visitar una plaza comercial para adquirir esta flor de calidad y que nuestra casa, negocio o centro de trabajo tenga un toque navideño hermoso, ¿no? Sí, exactamente. Esa fue precisamente la instrucción del alcalde, o sea, que los ayudamos para promover la identidad que tiene Cuernavaca ya reconocida como un productor de grandes cantidades de flor de Nochebuena y de excelentes calidades. La invitación es que vaya todo el público y que admire las diferentes variedades de flor de Nochebuena que se van a exponer en estos plazos comerciales y que compre, que consuma local y que nos ayude a que los productores de ornamentales tengan una buena venta en esta temporada de febrero. Bien, pues con muchísimo gusto hacemos eco a esta invitación. Creemos firmemente que solo vamos a recuperarnos de esta crisis económica que está dejando la pandemia, ayudándonos entre todos y consumiendo local. Secretario, muchísimas gracias por compartir de viva voz esta invitación. Al contrario, te agradezco mucho, Lili, y un gran saludo a todos los radios. Igualmente, para usted que esté muy bien, despedimos así esta conversación con el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Andrés Remis.